Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de física. Vamos a dar inicio a nuestra lección número 5, en la cual vamos a estar observando y bueno, conociendo principalmente las propiedades de los fluidos, identificando sus características físicas que tienen en la naturaleza y así poder al final de esta lección identificar lo que es un fluido y un sólido, porque ya que son cuerpos o son estados de agregación físicos, pero tienen mucha diferencia. Recuerda que un sólido, como ya lo hemos estado hablando en clases anteriores, pues presenta una fuerza intramolecular muy fuerte que compacta sus moléculas. Eso es lo que principalmente podríamos definir como un sólido. Sin embargo, los fluidos son otro tipo de compuestos. De hecho, como lo dice aquí, se denominan así a las formas de la manifestación de la materia que varían con relación al aumento o disminución de la temperatura o pérdida o ganancia de energía. Los fluidos pueden ser tanto líquidos como gaseosos. No necesariamente, al estar hablando de fluidos, tenemos que estar pensando en cuerpos líquidos. No, no necesariamente es eso. También los fluidos pueden tener esta forma gaseosa y que incluso tienen ciertas características. Me vas a decir cómo es que un fluido puede estar en forma gaseosa. Bien, nosotros, los seres humanos, pues transportamos cierto tipo de sustancias que nos ayudan a nuestro metabolismo. Una de ellas, en forma líquida, pues es la sangre. Sin embargo, también la sangre necesita de oxigenarse para poder mantenerse, por decirlo así, fresca. Y obviamente, supongamos, o veámoslo de esta manera. Nuestro cuerpo, hablando en términos bioquímicos, nuestro cuerpo es una máquina que metaboliza ciertas sustancias. Y si lo hablamos en términos de ingeniería, sobre todo aplicado a física, nosotros en nuestro torrente sanguíneo, pues tenemos obviamente, o en nuestros sistemas, tenemos unas venas. Y esas venas se conectan entre sí a una bomba, que en este caso es nuestro corazón. En esa bomba, pues se va a transportar lo que es la sangre y lo que es esta parte de oxigenación de la sangre, para que nosotros podamos subsistir. Sin embargo, eso precisamente de estar oxigenando la sangre, pues es un gas, porque hay presencia de oxígeno. Por eso es muy necesario las prácticas de metabolismo, o sea, de estar consumiendo carbohidratos y todo ese tipo de sustancias, para que obtengamos de energía y podamos obtener también esta parte de respiración, a través de nuestros conductos, que en este caso serían nuestras venas. Entonces, si lo vemos de otra perspectiva a nuestro metabolismo y a nuestro cuerpo humano, es una máquina que se conecta a través a otras máquinas, y a un sistema de tuberías que es bombeado por nuestro corazón. Entonces, esa es una de las aplicaciones y de los adelantos que hace la bioquímica en cuanto a metabolismo, y no dejando de lado lo que es esta parte de fluidos, que de hecho, esta parte de fluidos o esta parte que estudia la física, se le va a llamar mecánica de fluidos o dinámica de fluidos también, ya que vamos a estar observando los diferentes cambios de movimiento, incluso hasta diferentes presiones, que un fluido puede presentar a lo largo de su vida, o bueno, en este caso, de su movimiento, para ser más exactos, tomando en cuenta los estados de agregación de la materia, que vamos a tener sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sí, acabo de decirte que los líquidos y los gases son fluidos, pero también intervienen dentro de las funciones de un sólido o de un plasma. No nada más van a interactuar líquidos con líquidos o gaseosos con gaseosos, no, van a interactuar en ocasiones, porque con el plasma es un poquito más difícil, pero sin embargo, los tres estados de agregación básicos van a interactuar en TSI para obtener estos movimientos, esta dinámica de los fluidos, ¿vale? Bien. En esta parte de los fluidos, los estados de agregación de la materia se vuelven esenciales y demasiado importantes. Por eso hay que tener muy presente lo que son sus propiedades. Vamos a recordar algunas de ellas, por ejemplo, de los sólidos, que tienen una forma propia y ocupan un volumen determinado. Ajá, también los sólidos no se pueden comprimir si se les aplica una presión, en este caso, no van a cambiar su forma, van a tener esa forma. O sea, yo sé que podemos apachurrarlos y puede, de alguna manera, deformarse ligeramente, pero sigue manteniéndose en su estado, aunque sea apachurradito, sigue manteniéndose sólido, ¿vale? No va a cambiar su forma en cuanto a esa característica, es lo que se quiere referir esta propiedad. En cambio, los líquidos, pues, no tienen forma propia, no tienen una forma definida y adoptan, de hecho, la forma del contenedor que los tienen, ¿no? Tienen un volumen propio, eso sí, ocupan un espacio limitado, lamentablemente. De hecho, los líquidos, pues, sí son una de las sustancias que nos gustaría que estuvieran un poquito más presentes en nuestra naturaleza, debido a la versatilidad que tienen. Y bueno, ante la presión, se pueden comprimir un poquito más que los sólidos, ¿vale? Ese sí, digo, los sólidos no se pueden comprimir y cuando hay alguna pequeñita compresión, ese es despreciable. Los líquidos tienen una ligera compresión mayor o... Bueno, sí, por decirlo así, mayor que un sólido, sin embargo, todavía es un poquito ligera. A veces, bueno, dependiendo del compuesto o de la mezcla que se esté tratando, a veces se puede despreciar incluso el valor de la compresión que tiene un líquido. En cuanto a los gases, que son un poquito más difíciles de estarlos trabajando, ya que, pues, obviamente sus moléculas no están muy estables, que digamos. Ajá. Y bueno, ellos sí de plano adoptan la forma del recipiente que los contienen porque ellos sí no tienen una forma definida. Estos aparecen en cuanto mayor presión haya, mayor temperatura también. Ajá. De hecho, un exceso de temperatura... Bueno, sí, al aumentar la temperatura en ellos es cuando nos origina una energía de ionización y posteriormente nos da como resultado el estado de plasma. ¿Vale? La diferencia entre el estado gaseoso y el de plasma es que el gaseoso sí se mueve en sus moléculas, pero no tan violentamente como lo hace el de plasma. ¿Vale? Y, obviamente, el de plasma se llegan a lesionar sus componentes. Ajá. Y es cuando existe este incremento de energía. De hecho, en la parte de arriba de esta imagen podemos observar que entre mayor energía va a cambiar y se vuelve más difícil el estado de agregación, siendo que el plasma es el estado de agregación a donde se va a incrementar de manera muy notable la energía. Y bueno, esas son las propiedades que no nos deben de estar fallando para poder considerar un poquito o entender un poquito más la parte de los fluidos. Y bueno, estos cambios de estado son pequeños cambios, bueno, pequeños grandes cambios que sufren la materia al aumentar o disminuir su energía cinética molecular. O sea, toda la parte donde interactúan sus moléculas va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la entalpía del sistema. La próxima clase vamos a estar hablando un poquito más de lo que es entalpía y entropía para que lo puedas entender a qué se refiere este aumento de entalpía, que técnicamente sería lo que acabamos de ver, un aumento de temperatura, un aumento de energía en un estado de agregación hacia otro. Y bueno, aquí los cambios de estado los podemos observar cuando vamos a convertir de un sólido a líquido se le llama fusión, cuando de un líquido a gas, vaporización, y obviamente de un gas a plasma se le va a llamar ionización. De hecho, lo vimos, ¿no?, que era la energía de ionización. Y viceversa, pues para convertir de plasma a gas, obviamente, es un proceso contrario, por lo tanto, se le va a llamar desionización, de gas a líquido, condensación, que, que de hecho, el gas, el líquido, el sólido, son procesos que podemos observar en el ciclo del agua. Entonces, cuando de gas se pasa al líquido lo vamos a llamar condensación y de hecho podemos hacer un paso, ¿no?, del sólido a gas y de gas a sólido. Cuando estamos hablando de sólido a gas lo llamamos sublimación y cuando estamos de gas a sólido lo vamos a llamar de posición, ¿vale? Entonces, sí, sí hay un paso para ahorrarnos sin necesidad de pasar sobre el líquido. Y bueno, de líquido a sólido lo vamos a llamar solidificación que es lo que hace la formación del hielo, ¿no?, el agua que se transforma a hielo. Esos son los cambios de estado de la materia, de los estados de agregación para la redundancia que vamos a tener muy presentes también en procesos de dinámica de fluidos. Bien, diferencia entre lo que es ahora sí un fluido y un sólido. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo un esfuerzo de corte y los cuerpos sólidos resisten las fuerzas de atracción. Los líquidos y gases no oponen resistencia a dicha fuerza porque lo que fluyen, bueno, porque fluyen, ¿no? Eso es lo que quiere dar a entender. Entonces, aquí en la imagen podemos observar que tenemos un cuerpo sólido y si existe algún movimiento el desplazamiento y la deformación es definida. O sea, que quiere decir que sigue conservando esta parte de sus propiedades el sólido. Mientras tanto, ya sea un líquido o un gas, hay un cambio continuo y la forma obviamente y el efecto de la fuerza va a ser cortante, por lo tanto, aquí sí se va a llevar a cabo una pequeña deformidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Los sólidos, perdón, los líquidos y los gases van a tener ciertas propiedades que nos van a ayudar a comprender estos cambios. Las propiedades que tienen son las siguientes, siendo una de las más importantes que existen en nuestra actualidad o en la naturaleza, es la densidad. y la densidad es un pequeño fenómeno o una característica de un fluido donde vamos a medir la masa que ejerce por unidad de volumen. Por eso, su fórmula es la siguiente. ¿Recuerdas que cuando estuvimos hablando sobre presión, trabajo y todo ese tipo de aspectos, habíamos mencionado que podíamos encontrar una P? Esta P, si te das cuenta, es muy diferente a una P normal, aunque sea minúscula, pero si la ves está un poquito inclinada. Se le llama P gariboleada. Es así como nosotros vamos a identificar la densidad en cualquier bibliografía. También pueden encontrar la D de densidad, pero la más correcta es esta P gariboleada. Te lo menciono porque en algunas bibliografías no te ponen la palabra densidad dentro de las características de un compuesto o de una mezcla, sin embargo, te ponen esta P y te dan un valor donde sus unidades pueden ser kilogramos por metro cúbico, ajá, gramos por litro o kilogramos por litro, porque recordemos que el volumen se puede medir en unidades de desplazamiento cúbicas o, bueno, obviamente unidades de capacidad que en este caso serían mililitro, litro, hectolitro, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la densidad. También tenemos la característica de la presión, obviamente, y de hecho esta presión, recuerda, la regla dice, una de las reglas de la termodinámica dice que a mayor temperatura hay mayor presión. Entonces, si estamos hablando también de deformación de ciertos cuerpos, sí influye un poquito lo que es pues estos cambios de presión. Y bueno, la presión es la fuerza que se asocia a un fluido ordinario en reposo. Un reposo quiere decir que no presenta ningún movimiento y que obviamente se dirige siempre al exterior del fluido o al exterior de un sistema. Por lo que debido a esta acción resulta en una compresión para el fluido, pero no lo vamos a fraccionar ni nada. O sea, simplemente va a ser un cambio de deformación debido a la presión. También tenemos que, bueno, en una superficie libre de un líquido en reposo pues siempre es siempre horizontal. Siempre va a estar manejándose sobre la horizontal. Por eso es muy importante que relaciones los fluidos con parte de lo que es geometría analítica porque de ahí van a depender muchos movimientos o en este caso no tanto geometría analítica pero sí principios de ella y sobre todo principios de vectores de desplazamiento que son movimientos que hacen ciertas magnitudes por ejemplo vector fuerza y ese tipo de detalles. Entonces esas pequeñas pequeños temas que vimos en la secundaria te van a poder servir y si no no te preocupes nada más hay que tener en cuenta que dependiendo hacia dónde va bueno en este caso ya nos lo están estableciendo que siempre va a ser sobre la horizontal pero recuerda que un vector dependiendo de la dirección que marque es hacia dónde se va a mover ¿vale? y bueno esa es otra propiedad la viscosidad es la propiedad que también tienen los fluidos por la cual ofrecen resistencia al esfuerzo constante que quiere decir que se le aplica una fuerza sobre la tangente aplicada a una superficie de hecho Newton estableció una pequeña ley de la viscosidad donde él dice que para una tasa dada de deformación angular de un fluido que quiere decir que cuando le aplicamos esta fuerza angular o sea sobre un ángulo al fluido el esfuerzo es constante y es directamente proporcional a la viscosidad ¿cuáles son uno de los ejemplos que estableció Newton sobre la viscosidad? pues la melaza y la brea ajá son ejemplos de líquidos muy muy viscosos de hecho y bueno el agua y el aire tienen viscosidades sí porque obviamente son líquidos y el gas es el aire pero son muy pequeños en comparación de la melaza y la brea y bueno la viscosidad en un gas se incrementa con la temperatura que se le está aplicando mientras que ojo en un líquido la va a disminuir ¿por qué? porque se están aplicando cambios de estado como lo vimos en la diapositiva anterior ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado con aplicar viscosidad o aplicar un cambio de temperatura a los gases que a los líquidos como ya vimos si se le aplica a los gases pues activa la energía de ionización y corremos el riesgo de que nuestro gas aplicándole mucha mucha temperatura o mucho cambio de energía se nos vuelva plasma bueno también tenemos el concepto de lo que es la densidad relativa que es muy distinto a lo que es la densidad y bueno la densidad relativa es una relación entre el peso de una sustancia y su volumen si técnicamente o sea sigue el mismo principio de la densidad normal o la densidad que tenemos al principio ajá pero tiene que intervenir ciertas condiciones del agua ¿vale? y también puede ser expresada como la relación de su densidad o su peso específico con aquellos correspondientes de agua o sea si nosotros vamos a aplicar una densidad dentro de una superficie acuática es ahí la densidad relativa y obviamente al establecerse la densidad relativa pues también se produce un fenómeno que llamamos tensión superficial y este fenómeno por el cual un líquido tendrá pues una cierta rigidez en la capa superficial donde se está estableciendo entonces debido a que sus moléculas se encuentran en su interior pues estas están sometidas en todas las direcciones y por lo tanto pues forma estas especies de onditas que es cuando decimos ¡ay! mira la tensión superficial ¿vale? entonces esta es una de las propiedades bueno algunas porque de hecho faltan por describir algunas otras que son un poco ya más específicas pero estas son las básicas esas son las propiedades de los fluidos que podemos considerar como básicas y bueno tome en cuenta que la densidad se va a tomar como unidades de masa entre unidades de volumen las unidades de masa pueden ser onzas gramos libras kilogramos que lo más recomendable es usar siempre el sistema métrico decimal ajá que son los gramos los kilogramos y todo esto y obviamente el volumen tenemos dos alternativas ya sea unidades de capacidad como lo son los litros centilitros hectolitros ajá o unidades de longitud al cubo ¿cuáles son las unidades de longitud al cubo? pues obviamente metros centímetros hectáreas al cubo ¿no? porque recuerda que cuando los gases que son fluidos van a adaptar la forma del contenedor donde se estén situando entonces cuando nosotros realizamos o fabricamos uno de estos contenedores no vamos por lo general aunque debería de hacerse no vamos a tomar en cuenta estas unidades de capacidad tú no vas con un digamos un herrero o un carpintero o alguien que te diseñe por ejemplo una pecera estas personas que se dedican a diseñar peceras y no les vas a decir puedes fabricar un un contenedor para 24 litros que si hay alguien que si si lo hace pero por lo general ellos empiezan a sacar medidas de lo que son las longitudes que son las dimensiones x y z o también como nosotros lo conocemos que son la base la altura y la anchura de cierto cuerpo por eso es necesario establecer esta parte de ingeniería cuando se está hablando de dinámica o de esta parte de movimiento de los fluidos no nada más es por eso que yo tengo mucho hincapié en que física es muy fácil hablando en términos algebraicos o matemáticos porque solamente vamos a sustituir lo que nos están pidiendo las fórmulas pero hay que entender por qué se realizan esos despejes por qué se realizan esas fórmulas para poder sustituirlas no nada más es sustituir por sustituir bien vamos a continuar con lo que es una de las partes muy importantes de la dinámica de fluidos que es el principio de Arquímedes y bueno Arquímedes dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una especie de empuje hacia arriba por parte de obviamente de un fluido y entonces esto va a ser igual al peso del volumen del fluido donde se está desalojando en otras palabras un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso aparentemente igual a la del peso del fluido que lo desaloja entonces cuando existe esta fuerza o esta dirección del empuje se va a considerar sobre la vertical con el sentido hacia arriba esa es la vertical o sea de pie pero hacia arriba y bueno aplicando en el centro de la gravedad este pequeño desplazamiento del fluido y bueno esto se interpreta matemáticamente hablando de la siguiente manera bueno no matemáticamente hablando algebraicamente hablando el empuje o fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido desalojado por el volumen del recipiente vale entonces este de hecho aquí lo podemos ver ¿no? en la imagen ajá un poquito más simple en el contenedor que está en la parte izquierda de la pantalla es que si la fuerza del peso es mayor que la del empuje pues obviamente el cuerpo va a descender y se va a quedar en la parte más baja del contenedor si la fuerza del peso es menor que la fuerza del empuje entonces no se va a quedar en la parte inferior del contenedor al contrario va a ser un flote o no va a flotar o incluso también depende puede quedar muy arribita sobre la superficie pero el tercer caso es que si la fuerza del peso es igual a la fuerza del empuje pues va a quedar como que no flotando sobre la superficie pero si en una parte media sobre el contenedor que lo está almacenando eso es uno de los principios de Arquímedes bueno no es uno de los principios es el principio de Arquímedes pero estos son tres casos donde se puede aplicar este este principio y bueno Arquímedes no solamente estuvo estudiando esta parte de la mecánica de fluidos también hubo otro científico Pascal que también estableció su teorema y dice que al aplicar una presión exterior en un punto de un fluido la presión en cada punto de este mismo aumenta en cantidad igual a la citada por la presión exterior que quiere decir si yo empujo de hecho este es una especie de principio de lo que es el termómetro entonces si nosotros aplicamos una fuerza o una presión en este caso de un lado del sistema va a salir con la misma fuerza del otro lado del sistema un ejemplo más claro porque este es un pequeño diagrama que obviamente pues lo tiene este Pascal y de hecho como aquí podrás ver ahí está marcada la densidad que es toda la par de morada de este sistema ¿cómo lo podemos observar? ¿o cómo lo podemos entender mejor? supón que tú vas a a llenar un globo de agua con una jeringa o vas a inyectar a alguien entonces cuando tú aplicas esa presión en la jeringa es la misma presión o la misma fuerza que va a salir en este caso ya sea en la parte del exterior de la jeringa si estás inflando el globo o si lo estás llenando con agua pues en la parte de plástico en la punta pero de plástico es donde va a ejercer o donde va a salir esta fuerza pero si estás inyectando a alguien obviamente la salida va a ser dentro de la aguja que si pierde un poco muy despreciable la compresión y la fuerza pero no tanto o sea al final de cuentas se adapta a la magnitud del émbolo o de este caso de la agujita que tenemos por eso cuando inyectamos bueno si alguien ha tenido la oportunidad de inyectar con alguna jeringa que es de esta índole de insulina que su aguja es sumamente pequeña también el émbolo es relativamente pequeño al que si tuviéramos en una jeringa de 3 mililitros o incluso hasta una de 10 es muy diferente la punta y por lo tanto el émbolo tiene que ser muy diferente y el principio de Pascal como lo podemos observar aquí este esquema es muy parecido a los primeros prototipos que se hicieron de termómetros en el termómetro no vamos a aplicar como tal una presión o una fuerza pero o bueno no directamente aquí lo que va a pasar es que si nosotros tenemos fiebre o temperatura como dicen nuestras abuelitas pues va a haber una diferencia de presión o sea entre más fiebre tengamos más presión va a haber vuelvo a lo mismo estos son principios de termodinámica entonces eso es lo que hace avanzar al mercurio dentro de estos sistemas de termómetros que están obviamente hechos a base de mercurio los demás ya tienen otros funcionamientos pero uno de los más precisos pues fueron estos con el mercurio vale entonces espero que vayamos bien ya casi acabamos de hecho estas son las características de los fluidos y es lo que nos va a dar hincapié a continuar en nuestra clase siguiente lo que son propiamente los conceptos básicos de la termodinámica y bien la última parte de esta lección la vamos a tocar sobre lo que son los fluidos en movimiento lo que es la esencia de la dinámica de los fluidos que es esto estudia a los líquidos y a los gases que están en movimiento y las características que y fenómenos que se refieran a su movimiento y bueno se van a caracterizar estos movimientos por dos tipos que es el llamado régimen laminar que y bueno y régimen obviamente turbulento van a tener uno y otro campos vectoriales de velocidades correspondientes o sea van a variar en velocidades no van a ser las mismas obviamente para cada uno y bueno la velocidad va a ser la característica principal de cada uno no es lo mismo la velocidad de un régimen laminar a un régimen turbulento de hecho el laminar es un poco más pasivo aquí por ejemplo podemos ver en la imagen que es una especie de tubería supongamos o imagínate que es el agua entonces si la salida del agua es constante y tranquila el fluido es laminar un ejemplo es cuando hay poca presencia de agua tú vas a llenar tu cisterna y por más que hagas tus mecanismos para poder obtenerla a lo mejor el flujo laminar es este el que está prevaleciendo entonces la velocidad no va a cambiar y se va a mantener constante sobre una dirección con respecto al tiempo es más pasivo de hecho hasta me atrevo de decir que este flujo laminar lo podemos observar cuando estamos consumiendo agua o sea hacemos una jarrita de agua y al momento de servirla tú ves porque no la no la puedes aventar violentamente al vaso porque se derrama toda y puedes ensuciar pero vas controlando y vas haciéndolo poco a poco también aquellas personas que se quieran dedicar a la química el flujo laminar lo van a observar mucho a la hora de hacer soluciones sobre todo que estén hablando de ácidos o alcalinos porque hay que llevar una velocidad constante y que no cambie hay que hacerlo con mucha paciencia y despacio porque si no podemos sufrir de ciertos accidentes eso se encuentra el flujo laminar y el flujo turbulento pues es todo lo contrario tiene muchas velocidades demasiadas y bueno esas velocidades van a variar con respecto al tiempo que se esté invirtiendo o que se esté realizando este movimiento un ejemplo de ello es cuando ahora veamos el otro caso cuando tú vas a llenar tu cisterna y existe mucha presión de agua entonces sale a chorros y esto es lo que hace o lo como podemos identificar un fluido turbulento de uno laminar el turbulento es cuando le abres a la llave y salpicas todo porque lleva diferentes velocidades a diferentes direcciones en un determinado tiempo sin embargo el flujo laminar es cuando lo llevas tú podrías controlarlo sí aunque también el flujo laminar es por ejemplo cuando una persona sana si está llevando a cabo su metabolismo de la sangre adecuadamente eso sí si por ejemplo consume mucha grasita y ya hay presencia ya de tejido adiposo dentro de las membranas bueno dentro de las venas pues sí ya va a complicar un poquito el movimiento de este flujo laminar y bueno para llevar a cabo esto Bernoulli que fue uno de los científicos también que destacó sobre todo en dinámica de fluidos pues para llevar a cabo sus experimentos y establecer su teorema pues estuvo observando lo que es propiamente un fluido turbulento y un fluido de características laminares entonces lo llamó principio de Bernoulli pero tomó en cuenta una parte que se llama ecuación de continuidad y esta parte o esta ecuación de continuidad nos dice que la cantidad de fluido que pasa por una zona de un tubo porque él hizo muchas experimentaciones con un tubo puede definirse por el producto del área de la sección del tubo y obviamente la velocidad del fluido donde se está llevando a cabo y obviamente también la densidad del fluido que está interactuando una vez más hacemos uso de nuestro conocimiento en geometría y para poder calcular estas ecuaciones o el principio de Bernoulli pues si necesitamos tomar en cuenta la velocidad la densidad y en ocasiones es hasta el radio y la presión de lo que va a estar diseñada una tubería de hecho el principio de Bernoulli dice lo siguiente que en lugares donde la velocidad del fluido es grande su presión es baja y donde la velocidad del fluido es pequeña la presión es alta ajá y bueno fue así como estableció estas ecuaciones ajá que al final de cuentas es la derivación de una sola y la ecuación de Bernoulli establece que en un fluido que se desplaza en un régimen estacionado estacionario perdón la diferencia de la presión hidrodinámica o sea donde hay mucho movimiento del agua o bueno de un fluido entre dos puntos en una línea recta es igual al peso de la columna de dicho fluido donde la base de la unidad de la superficie y cuya altura de la distancia va a estar sobre la vertical y lo van a separar dos puntos o ambos puntos en este caso de un fluido y sobre otro y bueno dentro de esta ecuación vamos a tener tres derivaciones que son las que estamos observando en la pantalla tomando en cuenta que vamos a aplicar trabajo al final de cuentas ves como todo se va uniendo desde la clase pasada estuvimos viendo de hecho ejercicios y definiciones de lo que es trabajo y energía entonces se va a unir con esta parte lo que es la dinámica de fluidos y la dinámica de fluidos va a ser muy presente en la parte de termodinámica y bueno la primera ecuación dice que el trabajo está hecho por la fuerza que ejerce una presión en el punto inicial que es lo que estamos viendo ahí en una especie de tubería vamos a tener ese volumen esa presión y obviamente diferencias de de distancia ¿no? del diámetro o incluso de las dimensiones del tubo bueno y también vamos a establecer que el trabajo hecho por la fuerza en la otra sección del fluido va a ser igual a la diferencia de la presión ajá por obviamente las diferencias de las dimensiones que también tenga este fluido y por último podemos observar de hecho en la imagen que está en la parte superior lo amplían y es la parte de abajo para que no se vayan a confundir bien el último punto es que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional al mover el fluido a la masa va desde una determinada obviamente masa hasta ciertos puntos de trayectoria de donde donde se esté llevando a cabo este movimiento estos principios o el principio de Bernoulli más específicamente son trabajos o es una aplicación muy específica de lo que es la parte de ingeniería entonces los fluidos tienen ese papel importante porque vaya donde los podemos observar porque son muy necesarios en cuanto por ejemplo llevar el suministro de agua potable a una comunidad se tiene que ver esta parte de dinámica de fluidos y sobre todo también el principio de Bernoulli también podemos verlo cuando estamos estableciendo algún mecanismo de los aviones de también la ingeniería naval está utilizando mucho este tipo de principios porque ellos en vez de tomar al agua que irónicamente están en el mar pero no toman la energía o no aprovechan al mar como tal sino que ellos aprovechan al gas y en este caso el gas es el aire y bueno otros fluidos que son muy importantes pues los combustibles para motores térmicos los lubricantes para el uso del mantenimiento mecánico o para incluso refrigerantes que de hecho estos refrigerantes nos ayudan a cumplir cierta parte del funcionamiento de un refrigerador que es un poquito relacionado a un proceso que se llama ciclo de Oto muy relacionado que se ve de hecho en principios de termodinámica pero hasta aquí le vamos a dejar esta es toda la parte de lo que es la característica o los principios de los fluidos y espero te haya gustado el video porque la siguiente clase vamos a estar observando algunas de las aplicaciones de estos fluidos sobre las diferencias de temperatura y presión sí que quiero decir que vamos a estar viendo pues los principios de la termodinámica pues bien muchachos espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima clase bye bye